Música En materiales anteriores les habíamos hablado sobre la ordeñadora robot. En esta oportunidad queremos mostrarles como es el manejo de esta ordeñadora desde la oficina y desde el celular. Música Esta es la sala informática. Desde acá estamos monitoreando los animales, como van, como están. Acá tenemos todo en el sistema. Música Acá por ejemplo tenemos reproducción. Tenemos vaca próxima al parto, vaca secar, test de preñé, animal gestante, vaca que fue inseminada, vaca seca. Bueno, acá te dan animal. El número de animal que fue inseminado, el día, la fecha. Hasta ahora no tenemos registrados animales con mastitis. A modo del ejemplo, así debería saltar. Así debería saltar las alarmas. Así debería mostrar en el sistema. Ahora mismo, gracias al robot, el del sistema, no tenemos todavía problema con mastitis. Música Quiero mostrar algo en el día actual que es el robot. Acá arrancamos. Acá te marca todo. Acá vos podés cargar las veces que vos quieras lavar, las veces que vos quieras que te lave la máquina. ¿Dónde están todos los sensores? Si hay problema en los sensores, si hay problema en lavado, en los productos, si hay máquina bloqueado para desbloquear. Independientemente de este equipo, podemos programar, calibrar, cambiar el sistema, ver el sistema, ver el problema a través de un celular móvil. O conectado a un programa que es el TeamWeaver para controlar el sistema, monitorear. Un detalle no menor en cuanto al robot ordeñador es que no solo se puede conocer todo su accionar desde la oficina, sino también desde el celular. Bueno, este es el aplicativo que uno puede tener en el celular. Es el mismo sistema que uno tiene en la oficina, en la computadora. Esto puede recibir a tener en el celular. Por eso la comodidad del sistema, porque uno, si quiere quedarse un poco más en su casa a ver la noticia o el deporte favorito, puede quedarse y controlar todo el sistema a través del celular. Entonces, lo que uno verifica es el estatus en que está la máquina ordeña. En este momento no hay ninguna vaca que está ordeñando, pero la puerta está abierta como para dejar entrar una vaca en caso de que venga una vaca para ser ordeñada. Acá uno puede verificar todas las alarmas que recibe el sistema y todas las informaciones que va pasando al sistema del robot. Entonces, directamente uno puede ver si hay una alarma, a qué alarma se refiere. En este caso dice, por ejemplo, que fue a las 8 y 25 cantidad de agua para el enjuague no se alcanzó. O sea, que no tenía agua suficiente y fue una alarma que envió. Una alarma que tiene asterisco rojo, que es una alarma que uno tiene que venir a verificar sí o sí. Después tiene otro tipo de alarma, como el aviso que el enjuague de la máquina se empezó en ese momento. Y es una alarma que te avisa que la máquina está enjuagando. Y es una alarma con asterisco verde que no es un problema, sino es solamente un aviso. Y así uno puede monitorear directamente todo desde el celular. Y así uno puede monitorear exactamente todo desde el celular. ¡Y así uno puede monitorear directamente todo desde el celular! ¡Gracias! Gracias por ver el video.